en el prototipo. Y en otros temas, ¿tiene usted millas de aerolíneas que pueda donar para una buena causa? Bueno, pues sepa que hoy nuestros compañeros de Telemundo Connecticut, NBC Connecticut, conectó a su comunidad durante su campaña Millas por Sonrisas en alianza con la Fundación Make-A-Wish. Haga realidad el deseo de un niño donando sus millas aéreas que no está utilizando. Nuestras líneas telefónicas estarán abiertas hasta las 8 de la noche, así que usted puede llamar y por supuesto conceder los deseos de niños locales que enfrentan condiciones médicas, críticas y desean viajar a cualquier parte del mundo. El 77% de los deseos concedidos involucran viajes, brindándole a las familias un descanso necesario de los desafíos que actualmente enfrentan. Muchas personas pierden las millas debido a las fechas de vencimiento, pero si usted las dona hoy, a Make-A-Wish nunca expirará. Ella está sufriendo un desorden del sangre y ella quiere ir a Hawái para bocear, para nadar, para ir skydiving. Necesita pasar tiempo con la familia fuera del hospital y fuera de la enfermedad, con la familia haciendo algo que realmente le da esperanza. Si desea donar para cumplir el deseo de uno de estos niños, usted puede llamar al número que ve en pantalla al 1-877-847-3030 o puede visitar nuestra página web. Así que ya lo sabe.